Probó el primer helado de su vida y así fue su reacción. Vea por favor la cara de este bebé. Mire por favor al probar helado de vainilla con chocolate. Qué maravilla. Aunque algunos internautas criticaron a los papás por darle a tan temprana edad tantas calorías, la verdad es que otros defendieron este tan dulce descubrimiento, momento, su primera vez en la vida. Qué maravilla. Qué maravilla cuando estás descubriendo la vida con todos sus sabores, con todos sus colores, con todos sus olores, sus texturas. Esas primeras veces. Que bueno, lamentablemente a esa edad se le va a olvidar, pero ya quedó por lo menos registrado eso en video.